Uno de nuestros queridos suscriptores nos dejó una excelente pregunta en el panel de comentarios. ¿Qué se necesita para ser un buen abogado? En respuesta a ello, te revelamos los 5 tips más importantes que te convertirán en el mejor abogado. Hola y bienvenido a Tu Abogado Virtual. En este video, 5 tips para ser un buen abogado. En este mundo de globalización, la perfección no basta, sino además conocer los secretos que realmente garanticen éxito en tu carrera profesional. Estudiar la noble profesión de abogado te permitirá conocer las bases fundamentales de las materias, pero será la experiencia adquirida en el mundo laboral la que defina los alcances de tu éxito. Un mago nunca reveló sus secretos, al igual que los abogados exitosos, pero en este video los revelaremos. Estos son los 5 tips más importantes para ser un buen abogado. 1. Adquiere el gusto por la lectura. Para un abogado exitoso, leer es la herramienta más importante de todas, ya que le permite adquirir conocimientos ilimitados en una materia o campo legal determinado. Leer, leer, leer por tu cuenta es el secreto. Como sugerencia, lee las leyes o reglamentos que más utilices. Entonces, dedica una hora diaria a la lectura y verás como en menos de un año dominarás de memoria los artículos legales que creías imposible aprender. 2. Adherirse al método. Adherirse al método consiste en hacer las cosas como ya antes se hacían, es decir, con la misma estructura que siempre se ha hecho. No inventes el hilo negro en un mundo que constantemente se renueva. Conoce mejor el camino y sus senderos legales. Aprende técnicas que ya se implementan y aplícalas con tu toque personal. Aprende con disciplina y constancia una materia en particular. Sé sociable. El éxito de una red social se basa en la cantidad suficiente o excesiva de personas que interactúan a través de ella. Lo mismo sucede en el derecho. Date a conocer en todas partes y a los que consideres importantes fuentes de información y experiencia. Conoce y trabaja con abogados de todas las disciplinas que puedas. Involúcrate en la administración pública y relaciónate con personas que conozcan a más personas. Nuestra carrera se relaciona mucho, no solo en las aulas de clases, sino también fuera de ellas. Organiza reuniones, aunque no precisamente sean para debatir de derecho, pero que tu principal objetivo sea sacar el tema a flote. Asiste a conferencias y mucho más. Crea tu propia red social de abogados y quizá alguno de ellos sea en un futuro tu principal fuente de empleo o ingresos. 4. La etiqueta. Como en todo empleo, se necesita un uniforme de trabajo. Nuestro uniforme de trabajo es el saco con pantalón de vestir y la corbata. Aunque no lo creas, un abogado que viste adecuadamente da mejor impresión a los clientes que aquellos que no se visten bien. En una cita de empleo o con tus clientes, no vayas con tenis o vestido con playeras impresas con imágenes exageradas. Lo mismo pasa con el vocabulario. Evita hablar con malas palabras, groserías o sarcasmos, ya que a los clientes no les agrada esto. Si es posible, evita moletillas, ya que expresarlas denota inseguridad en ti mismo. Asimismo, la expresión corporal dice mucho de ti. En tu cita de empleo o con tu cliente, siempre procura mantenerte erguido. Evita curviar tu espalda o bajar la cabeza al hablar. Tampoco mires hacia otros lados mientras te hablan, pues esto da a entender al receptor que tienes poco interés sobre su conversación. Intenta siempre hablar con seguridad y firmeza. 5. Mantén siempre un excelente estado de ánimo. A nadie le gusta tener cerca a una persona que siempre se queja, o llora, o se deprime, pues esto desanima a los demás y provoca un sentimiento de tristeza innecesario. Mantén en todo momento un estado de ánimo óptimo. Sea alegre, optimista, bromista, responsable y destacado. A todos nos encantan las personas que transmiten buen humor y optimismo. No necesitas ser un genio en la materia del derecho. La llave de tu éxito está dentro de ti mismo. Tan solo basta mirar la actitud de los líderes y darte cuenta que todos ellos llevan siempre consigo esas cualidades. Sea un líder, no mires atrás y piensa que mañana será mejor que hoy. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Tu Abogado Virtual, dale like y comparte.